Hola, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, soy Yaga, soy abogada y maquilladora. Estamos acá, terraza, terraza, junto a mis amores. Gracias, Andrea. Bueno, productos terminados. Cajita de productos terminados, prolijidad total. Bueno, hay muchos a tomar matecito, cafecito. Bueno, les cuento. Primón tiene un tratamiento capilar que va directamente a la fibra del cabello. Que todo lo que es complexo son los que van a reparar la fibra capilar. Viene un kit que trae un tratamiento único que es líquido. Te lo pones en el cabello líquido. Después te pones una crema. Trae uno. Es como el Olaplex. Número uno y número dos. Te lo dejas cinco minutos. Y después te pones en la crema. Eso es para cabellos decolorados. Recupera mucho. El Olaplex está muy, muy caro. Entonces, Primont, el kit de Primont, está a muy buen precio. Para después, para en la semana, hacerte esto. Sería mantener la mejor, mejor el cabello por los tratamientos de coloración, procesos químicos. Está el tres. Este directamente es como un baño de crema. Cinco minutitos y listo. Este, la verdad, no me gustó. El Colorplex, el tres, directamente no me gustó. No vi ninguna diferencia. En cambio, el kit, el que trae tanto para ponerle a la tintura, si la usas con amoníaco o si no, también si usas Sinoa, le pones un poquitito a la tintura. Te dice cuánto, en la medida. Y después, como tratamiento único. O sea, como un muy buen, digamos, baño de crema, que no es así, porque viene un líquido y después una crema. Y eso te lo tenés que enjuagar y lavar. No vas a ver que te quede perfecto. Si no, después te haces un baño de crema, porque es un tratamiento que va a la fibra capilar. No es lo que vemos de afuera. En sí va más profundo. Este, que es el número tres, que es para mantener en la casa, no me gustó. Sinceramente, no. Comprate el kit, que ese sí, si te decolorás o tenés el pelo, va bien para todas las decoloraciones. O planchados. Bueno, después terminé esta crema Tortulant, que dice crema suave de limpieza, con aceite de palta. Les cuento. Tengo yo, mi piel es muy delicada, tengo rosácea. Me quería hacer una doble limpieza. O sea, me puse, a veces cuando me desmaquillo, ya me voy a desmaquillar. Ya me pidieron, me voy a desmaquillar acá, en cámara, en vivo. Bueno, me puse la primera capa, me la saqué con la esponjita. Al ponerme la segunda vez me ardió. O sea, para mi cutis, que es súper, súper sensible, esta no. Para una sola vez ponértela, sí, tic, tic, te la saca. Pero en segunda vez me ardió. Para mí no va. Este, en mi cutis, que es muy sensible, la edad, la rosácea, hay un montón de factores que tengo en contra. Bueno, todos los meses uso la bifásica de Nivea o la otra. Siempre lo vas a ver porque rápido, a veces no uso aceite, sino que uso esta bifásica. Y bueno, después lógicamente me la enjuago con cualquier jabón líquido para el rostro. Esta me encanta, los bifásicos son rápidos y bueno, y sirven requete bien. Bueno, usé, terminé, lógicamente, este perfume que es imitación a Legivenchi. Me encanta, siempre lo vas a ver acá, hasta la tapita, me da lástima. Pero bueno, tengo muchos, lo terminé por lo uso a diario, duró un montón y lo conseguíse en Avellaneda. Que ya en otros videos ya te digo dónde. Bueno, terminé este Miss Unfix de Bruma Fijadora Hidratante de CKM. Hermoso producto. Tiene ácido hialurónico, aloe de vera, mamelis. Y fija, lógicamente, se usa para antes, durante y después del maquillaje. Este es muy, muy lindo y también se usa como primer, ¿no? Para ya hidratarte, tiene ácido hialurónico, amamelis, manzanilla, glicerina. Que la glicerina es muy linda porque la glicerina te ayuda a que tome más la base. Bueno, después terminé este ácido hialurónico en gel. Yo lo usaba, ahora también voy a volver a usarlo, para el cabello. Con el cabello húmedo de ícono, para no usar el serum. Te lo pones, es un truquito. Te lo pones acá, te masajeas todo, en todo el pelo, desde arriba. Y te lo secas, te pones un poquitito apenas. Me encanta, lo super recomiendo para el cabello. Me dijeron que para el cutis es excelente. Bueno, usé de Liderma esta crema Dermatense. Me gustó, muy linda para las... Está así porque se corta, se aprovecha hasta el final las cremas. Me encantó, la verdad, los productos Liderma. No son la Roche-Posay ni, digamos, Eucerin, pero tienen buen precio dentro de lo que es, ¿no? Bueno, de Dots, yo le digo Dots, pero no es Dots. Sí, es Dots. Terminé este para los labios, me gusta mucho. Dots, listo. Bueno, después de Hebrum, terminé este Top Coat. Me gustó, saco de apuro, listo. Bueno, de Tío Nacho, terminé este engrosador anti-edad, que es como un spray, ¿no? Que alimenta el grosor para el cabello y da mayor volumen. Nada. Me gusta más el shampoo, pero este, la verdad, es como que nada, de nada, de nada. No lo recomiendo. Bueno, después empecé, terminé también de skin card. Este de Liderma SP40. Me encantó este protector solar. Y tengo ahora también el 50. Rápido, te pones los dos dedos y vas y arriba el maquillaje. Genial. Me encantó. Porque me he clavado, por ejemplo, con el de rayito de sol. Que, ojo, que después leí bien. Es un dedo, te tenés que poner, dice, ponerse un dedo. Pero la cara te la deja blanca. Tenés que mezclarlo con la base. Bueno, empecé las ampollas de colágeno de cine. Cine con Z. Cine. No sé si lo ven bien ahí. Ahí. Cine. Bueno, me están gustando. Todavía no puedo dar. Pero me las recomendó, me las recomendó la Cosmiatra. Así que, bueno, dije, vamos. Listo. Bueno, también de Liderma terminé el Peptisomas, que es un crema anti-age. La verdad, me encantó. Es que no quede nada. Es una belleza esta crema. La encontré chiquitita porque la quería probar. Muy, muy linda. Y tengo cutis graso, ¿eh? Me fue re bien. Muy linda porque es una crema y más. Se siente muy, muy linda. Bueno, ácido hialurónico de Hidraet. Siempre me gusta. Acuérdense que todo lo que sea cremas, ponerlas. Lo vi con el dermatólogo, que me encanta seguirlo en YouTube, Simón Escarano. Que el vehículo, necesito un vehículo. Yo no lo sabía ponerle que esté mojada la piel y ahí me pongo la crema con hialurónico porque si no, no hace efecto. No lo sabía. Yo siempre me ponía la crema en seco. No. O te pones el serum y mientras está el serum, ahí te pones la crema con hialurónico para que penetre mejor. Bueno, esta es una caja de ampollas. De ampollas efecto alizante de arrugas. Son muy bonitas, sobre todo es un efecto Botox Lai, péptido que actúa disminuyendo la contracción de los músculos faciales. Relaja y suaviza la mirada y bueno, después ya no leo nada y bueno, contorno de los labios, todo acá, todo para las líneas de expresión. Estas son lindas para antes de maquillarte. Ponerte una de estas o media y te guardás en el ladero a la otra. Estas me gustaron, pero más me gustaron estas de vitamina C, también de Hidraet. Soy fana de estas, las cajitas las guardo, no las voy a tirar porque pongo lápices o no, de las ampollas. Ahora me recomendaron las ampollas de colágeno de cine. Y terminé, que no está acá, porque ya me da vergüenza, está toda cortadita, me dura varios meses. La Criafine, que tiene trolamina, es mi crema mágica. Bueno, si te gustó hasta acá el video, lo mejor que podés hacer es suscribirte a mi otro canal gratuitamente, a Datapia ASMR en español y participás de todos los sorteos, que este año va a haber sorteo continuamente. Sale la ganadora en el sorteo y yo a los tres días que ya entregué el premio, todo, ya coloco, ya tengo preparado para ahora el premio y ya estoy pensando en el próximo premio para ayudar al otro canal, que todo lo que venga acá, después lo de ese canal viene acá y lo vas a ver en este video y vos no te clavas, la que me clavó soy yo. No me sponsorean, entonces me viene a Regio que te suscribas a ese canal, que nos encontramos a la noche, un ratito, de vez en cuando, para charlar temas, es una semana de ayornado. Bueno, bendiciones.